Si quieres esta y otras fantásticas figuras visita Big Bad Toy Store en el link de la descripción. ¿Qué tal amigos y amigas trans fans? Este es Trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review. En esta ocasión les traigo a Broadside de la línea Titans Return, clase Voyager y pues este es un Triple Changer traído también de la generación 1. Me encantan estas figuras. Este Broadside de hecho yo no lo conocía hasta que empecé a coleccionar Transformers. Hubo varias series que yo me brinqué, muchos ya lo saben y pues aquí nos trajeron esta representación de Broadside que la verdad está muy bueno. Tiene pues algunas fallitas, considero yo que esta parte de, toda esta parte de atrás del Jet pues no le queda nada. Fue buen intento el tratar de sacar este Broadside en su modo Jet. Pero estaba recordando otro Third Party o tercera compañía que sacó su versión de Broadside y el Jet se ve muy bien pero el portaaviones pues no parece un portaaviones. Se parece más a una de las, parece ser una nave sacada de Robotec. En cambio este sacrificaron el modo Jet para darle una mejor apariencia al portaaviones que a mi la verdad me gustó bastante. Y pues aquí lo tenemos en su modo Jet, vamos a desmontarlo aquí del abaste para verlo un poquito más a detalle. Ahí vemos que viene su Titan Master en la cabina. Muy, muy padre se ve esto. Y pues ahí lo vemos por abajo. No tiene mucho chiste. Y pues vamos a transformarlo a portaaviones. A ver si me acuerdo. Este lo que vamos a hacer es. Bueno, vamos a dejar estos así. Estos los vamos a mover a las de acá. De hecho no tenía que separarlos. Estos quedaban así. Nada más tenía que unir estos. Bueno. Estos vamos a moverlos hacia acá. Vamos a moverlos hacia acá. Y estos paneles. Estos vamos a mover y asegurar a las de aquí. Ahí está. Vamos a unir las piezas. Estos vamos a mover las piezas. Aquí. No están asegurando bien las. Tiene solamente dos postes. Aquí y acá. Y pues no están asegurando. Como debería. Pero bueno. Estos van. Se supone que van hacia abajo. Estos. Aquí así. Ok. Ya están más fijos. De acá vamos a levantar esto. Descubrimos. Ahí está. De aquí abajo. Sacamos. Estas piezas. Ahí está. Y pues ahí está el portaaviones. Cosa que. Pues se ve muchísimo mejor. Que la versión third party. Se asemeja mucho más. A un portaaviones. Este real. Y un detalle que me gustó bastante. Fue esta torre. Eh. Que se oculta bastante bien. Y viene además con. Ey. Se puso coja. Viene con. Con un arbolito. Donde vienen. Eh. Lo que parecen ser los. Aerial bots. Todavía no los quito de aquí. Este. Lo voy a hacer. Se los prometo. Pero todavía no quise. Hacerlo. Y pues se supone que. Eso se supone que es un. Eh. Con esto. Pues. Se le da la escala. No. Que. Que quisiéramos. Son los jets. Y se ponen aquí. Se ven chiquititos. Y se ve muy padre. Eh. Bueno. Eh. Esta cosa se puede poner. Por. Se puede poner por acá. Podemos poner aquí. Con el Headmaster. O el mismo. El mismo Titanmaster. Que se quedó acá metido. Ahí está. O también lo podemos poner por aquí. Ahí. Hay otro poste aquí. Hay otro poste acá. Pero bueno. Es al gusto del cliente. Este. Pues ahí está amigos. Eh. Muy buen detalle. Y. Algo que. Si. No me gustó del todo. Fue. Este. Que hayan usado. En este. Calcomanías. Aquí por ejemplo. ¿Dónde están? Son. Son con las calcomanías. De las alas. Creo que es esta de acá. No. Si es esta de este lado. Aquí se alcanza. En la pura orillita. Ya mis dedos. Ya de tanto manipular. Pues ya pasaron por ahí. Y pues va a empezar a despegarse. Lamentablemente. Creo que no fue muy buena opción. Creo que no fue muy buena opción. Pero afortunadamente están los amigos de Toy Hacks. Que fabrican calcas o stickers. Y pues vamos a poder restaurarlas en un momento dado. Bueno. Vamos a. Ya por fin a ir al modo. Al modo robot. Que es el. El modo que a todos nos interesa. Vamos a separarlas. Los brazos de aquí. Estos vamos a echarlos hacia atrás. Aquí vamos a mover estos. Acá. Estos paneles los bajamos. La transformación es sencilla. Estos paneles los bajamos. Ahí está. De aquí. Descubrimos. Ahí está. Ya les iba a decir. Y la cabeza. Es el Titan Master. Bueno. ¿Dónde está la? La mano. Ahí está. La mano. Que me se la cuna. Ábrete. Ahí está. Le quiere hacer la competencia a los. A la Astro Train. Y a. Sentinel Prime. Aquí está su Titan. Vamos a ponerlo. Ahí está. Muy. Muy. Muy bonito. Ahí lo tienen. Ya. Transformado. Vamos a alejar un poquito la toma. Para que se aprecie. La verdad es que se aventaron un 10. En lo que es el modo. Portaaviones. Y modo robot. El Jet. Pues. Ya saben. Ya vimos que carece de. De. De estética. No. Pero. De ahí en fuera. Está muy bien la figura. Eh. En lo que les digo. Lo que les digo de eso de copiar. A la Astro Train. Pues trae aquí un botón. Y se lo apretamos. Y sacan estos. Estos pilot. Pilo. No. Pilotes. Esas cosas de aquí a los lados. Que no está tan mal. Para. Para este. Digo. En la Astro Train. No me parece que funcionen. Aquí me parece que se ven mejor. Ahí. Pero si este. Se ve muy bien este. Este si llegó a México. No como otros. Otras figuras que todavía estamos esperando. De otras líneas. Que ni sus luces. Eh. Y pues su arma. La pueden puñar aquí en el puño. Valga la rebus. Valga la rebus. Valga la rebus. Articulaciones. Pues los brazos los puedes girar completamente. Los puedes levantar hacia los lados. Girar también. El brazo. Tiene un. Una articulación en el codo. El 90 grados. Las manos las puede. Meter. Por parte de la transformación. Las piernas. Pues las puede doblar. De esta manera. No giran completamente. Solo la articulación de la. De la cadera. Los pies. Pues los puede. Hacer hacia abajo. Por parte de la transformación. Y pues ahí están. La cabeza. La cabeza pues. Trae esa base. En donde se levantan estas cosas. Que pues puede. Tener dos articulaciones. Y pues girar completamente. Si lo. Si lo deseamos. Ya sea así. O así. Como quieran ustedes. Como les guste más. Vamos a poner aquí. Y ya que. Ya que lo tenemos. Ya que lo tenemos a la mano. Vamos a poner a. Este cuate. Y ponemos de una vez. A este cuate. Ahí lo comparan ustedes. Con el suyo. De este tamaño está. Bastante agradable. Pues bueno. Vayan por el suyo. Ya lo pueden conseguir. Aquí en México. Y si no. Pues ya saben. Aquí abajo. Están los links. Para ir a. BBTS. O Big Bad Toy Store. Donde pueden encontrar. Muchas figuras. Muy buenas. Bueno. Este. Pues esto. Por el momento. Este es. Broadside. De la línea. Titans Return. Clase Voyager. De Hasbro. Nos vemos en el próximo video. Cuídense. Chao. Chao.